¡Hola! ¡Hola! ¡Hola chiquillos y chiquillas! ¿Cómo estamos por aquellos rumbos? Pues este, estoy casi segura que va a ser mi último videíto de este año Esperemos pasar con bien todo para el siguiente año Y seguir haciendo videíto, aunque sea de vez en cuando Y pues como ven, este videíto es para desearles que pasen una muy feliz Navidad, dentro de lo que cabe obviamente Porque pues no va a ser tan feliz para nadie como ha sido pues todos nuestros años Por lo que está pasando ahorita lamentablemente Pero dentro de, pues de lo que se pueda, este, en familia Que se la pasen bonito Yo sé que una que otra persona se la va a poder pasar también con algunos amigos Los más allegados, amigos, amigas, amistades obviamente Y pues que se la pasen rico, 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 rico Alguna cena por ahí No tomen mucho, no se ha de tomar Aunque pues siempre la gente termina Pero pues bueno Cada quien sabe como se la pasa Como mejor se la pueda pasar Que se la pase esta Navidad 2020 Pero sobre todo, como ya no voy a grabar otro video para fin de año Y una vez les digo que ojalá y tengan muy buen fin de año Y que reciban el nuevo año con lo mejor Ahora sí, esperemos que todo lo que no pudimos hacer este 2020 Lo podamos hacer en el 2021 No sabemos como pinta, no sabemos nada Es una incertidumbre que va a pasar en el 2020 Pero todos estamos así deseando que el 2000 se vaya con todo lo malo Y que el 2021 entre con algo bueno No dan buenas esperanzas por ahí La gente que sabe de esto Pero hasta ahorita vamos como que Pues ya saben, sube, baja, sube, baja Pero ahí andamos Esperemos que sí sea mejor este 2021 Porque ay no Diosito santo El 2020 creo que para nadie fue bueno Hay personas a las que sí Les favoreció Pero a la mayoría de la gente No nos favoreció Este 2020 Pero pues bueno Este videito nada más era para darle las gracias Por estar conmigo todo el año Aunque estos últimos meses Ya saben que era más videito de vez en cuando Y para saluditos Pero pues bueno Hay que darles como les dije Lamentablemente Yo me quedé endeudadísima Si de por sí ya estaba endeudada Y pues ahí como que ya la llevaba más o menos Pues esto que está pasando Vino a shh Pa' abajo bien feo Y aparte de pa' abajo Más pa' abajo Híjole Como les digo Ahora estoy trabajando más Y ganando menos Y casi todo lo que gano Nomás pues Igual como si antes se me iba renta y biles Que los biles son los recibos Y las aseguranzas y todo eso Y pues los pagos mínimos de mis deudas Pues ahora tengo deudas más grandes Y los pagos mínimos también se fueron más arriba Y pues estoy batallando Porque no tengo tanta entrada de dinero Porque pues estoy batallando Para vender mis costuras Más que nada En el showcito Gracias a Dios Me está yendo muy bien Y con eso es con lo que he estado sobreviviendo Pero no alcanza para todo Así es que por eso es que casi no he estado haciendo videos Porque pues tengo que estar trabajando más Para nomás alcanzar a librarla cada mes Y a librarla el otro mes Y ahí estamos Por eso yo también digo ya Que se vaya este año Y que venga el otro Y que venga con muchas cosas buenas Y que ya esto empiece a pasar Lo bueno es que ya están empezando a darle Sus piquetitos a las personas Y pues ya con eso esperemos que Pues esto baje un poco Y que vaya bajando poco a poco Y que todo vaya volviendo a la normalidad Y voy a seguir subiendo poco a poco los trabajos Y la estadía que teníamos antes Porque nomás no Bueno chiquillos y chiquillas Pues como les digo Gracias nuevamente Y pues Ay Iba a ser esa de rojo Pero ando de guinda Bueno tengo mi gorrito Bueno pues Ok Me despido Ya saben los quiero mucho Pásensela bien Hasta donde puedan Y un poquito mejor Esta navidad Y que tengan un excelente fin de año Para que reciban El año nuevo Con todo lo mejor Ok Yo aquí seguiré para ustedes Mientras se pueda Mientras tenga vida y salud Aquí salen Que sea de vez en cuando No iba a ser más videitos Pero me estuvieron pidiendo Ando en la que sea Para tus fans Un saludito Lo que sea Dije bueno es que ya me da pena Nomás grabar saludos Pero ya saben que yo también Los quiero mucho Y desde el fondo de mi corazón Un besototototote Abrazotes Bendiciones Y todo lo mejor Para todos ustedes Ok ¡Túrruru! ¡Feligo mi vacuna!